Cuando uno necesita golosinas, cigarrillos, gigantes o barro, tiene un lugar donde ir. Sí, disculpe, ¿cuánto es? 35 con 26. Ok, ¿y tiene caramelitos de vainilla, frutilla y chocolate? Sí, sí, ahí al costado, garganta. Ah, perfecto, bárbaro. Tené cuidado. ¿Y chocolate con almendras? Claro, ahí son 38 con 42 ahora. ¿Y unas mentitas por favor también? Sí, bueno, son 42 con 27. Bueno, ¿tú más chicles tienes? Sí, sí. Buenísimo, ya con esto casi estoy. A ver, acá estamos, dos chiclesitos más. 51 con 24. Bueno, bueno, estos huevitos a Minera le encantan. Está bien, 62 con 22 ahora. ¿Tiene una bolsita también? Sí, ahora te doy la bolsita, sí, sí. ¿Vas a pedir algo más? Ah, una agüita mineral, por favor. Está bien, entonces son 79 con 58. Bueno, ¿cuánto es todo esto? 59 con 58. Dale, decidite, la concha de tu madre. Kiosco decidite, la concha de tu madre. Ahora también fotocopias, rapi pagos, recargo de celulares, pago de AFIP, obras sociales, turnos para tomografía en el Hospital Pirovano, gestoría automotor, créditos hipotecarios, servicios de escribanía, fusión de banco, sala de partos, tratamientos capilares, odontología cardiovascular y tratamientos de impotencia y eyaculación precoz. Todo como para esperar dos horas para comprar un alfajor capital del espacio. Decidite la concha de tu madre. Todo lo que nunca esperabas en un kiosco o ahora lo encontrás en este kiosco. Salvastro 2024, casi esquina gaona.